Hoy vamos a seguir con más temas electorales y políticos porque en la línea telefónica tenemos a Jorge Romero, el excoordinador del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Vamos a platicar del futuro de la alianza con el PRI y el PRD allá en el Estado de México también, por supuesto, porque el próximo año tendremos elecciones para gobernador. Diputado, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias. Saludos a ti y a todos. Muchas gracias, diputado, por esta comunicación. Oiga, cuénteme, entendemos que allá en el Estado de México en estos momentos se está llevando a cabo pues la instalación de una mesa donde se podría estar ya platicando si van o no en alianza PRI, PAN y PRD rumbo a la elección del 2023. Sí, mira, lo que está sucediendo ya es que las tres dirigencias locales de PAN, PRI y PRD del Estado de México están formalizando la alianza electoral para las gobernaturas, bueno, en este caso del Estado de México. Harán lo propio en Coahuila en los próximos días, pero nosotros lo entendemos, ayer lo decíamos en rueda de prensa, lo decía yo junto con los coordinadores Moreira del PRI y Cházaro del PRD, que pues es una consecuencia lógica esta alianza a nivel electoral de habernos reencontrado en una alianza parlamentaria. Es decir, obviamente hay mucho que hacer en lo electoral como aliados, con la potencia que supone ir juntos, pero porque nos estamos poniendo antes de acuerdo en lo sustancial de nuestra alianza que es la defensa de la Constitución. Ayer nosotros salimos a decir que no va a haber reforma electoral, constitucional, ni de chiste la que mandó el presidente, y entonces eso nos reúne en lo sustancial y por lo tanto la consecuencia será también una alianza en lo electoral. Pero en ese orden de importancia, querida amiga, primero está defender la Constitución, lo que la gente nos encargó, y entonces como consecuencia ir juntos para una elección. Justamente, diputado, yo quiero preguntarle qué va a pasar con esta reforma electoral que pues está en su cancha en estos momentos, después incluso de la manifestación de los ciudadanos este pasado domingo, y también en este sentido quiero preguntarle qué opina el Partido de Acción Nacional, qué opinan los diputados de Delpan sobre pues la próxima cita que ha dado el presidente, pues también para una manifestación, para una marcha el 27 de noviembre. Lo que va a pasar es que no va a pasar, querida Blanca. Es decir, ayer lo que nosotros dijimos en rueda de prensa es que escuchamos, Blanca, el llamado que hizo la gente. Cientos de miles de personas que salieron, y estoy seguro que cientos de miles más que no fueron a la marcha, que nos dicen que tenemos que defender a nuestras autoridades electorales. Eso es algo que nosotros en el PAN lo teníamos más que claro, incluso desde antes de una marcha, absolutamente claro, y nosotros simplemente lo reprendamos a raíz del odio llamado que hizo tanta gente que espontáneamente fueron, Blanca. Por supuesto que partidos hicimos convocatoria para contingente de cada uno, pero partidos, yo creo que no fuimos ni el 5% de la gente que fue la marcha. La gente salió en verdad y espontáneamente en la ciudadanía a pedirnos eso a los que estamos tomando decisiones. No es momento de meternos con las autoridades electorales y por lo tanto, digamos, esta es la conclusión. No es momento de una reforma electoral constitucional y vamos a cumplir con el mandato de la gente. ¿El PRI va con ustedes? ¿No hacerle modificaciones a la reforma electoral? Sí, claro. Ayer estaba su coordinador en la rueda de prensa que te refiero y estuvieron tanto el coordinador como el presidente del PRI, igual que del PRD e igual que del PAN, en la marcha del domingo, en donde esa era la esencia misma, decir que el INE no se toque. Claro. Diputado, y el presidente también ha dicho que, bueno, entonces si no va la reforma puede hacer otro tipo de modificaciones. Sí, lo que él llamó como su plan B, pero este plan B significaría reformar las leyes secundarias blancas, ya no la Constitución, porque no tendría los números para reformar la Constitución, sí los tiene para las leyes secundarias, pero de todo lo que a nuestro juicio era una propuesta regresiva, peligrosa para este país, la inmensa mayoría viene contenido en la Constitución. Entonces el plan B podrán hacerlo sin nosotros, como acostumbran, pero estamos conscientes que no se puede ese plan B acercar, siquiera acercar, Blanca, a las cosas que ellos estaban proponiendo, tipo desaparecer a los electorales estatales o desaparecer a los tribunales, eso viene en la Constitución. Entonces su plan B no va a ser ni de chiste ni por asomo lo que tenían pensado de su mano. Pues ahí lo tenemos. Y de la manifestación de la marcha a la que está convocando el presidente, pues en las próximas semanas, incluso pues ayer, la alcaldesa de Cuauhtémoc, donde pues comprende el paseo de la reforma, el zócalo capitalino, había dicho que va a estar muy vigilante de que no haya carreros. Mira, yo lo pienso así, querida Blanca, qué bueno que hay manifestaciones en este país. O sea, es precisamente lo que queremos defender, precisamente las libertades de un pueblo democrático y entre otras está la libertad de expresarse. Ya lo tuvimos nosotros, ahora va en otro sector de la población que es bueno y si es un sector que opina radicalmente lo contrario, en verdad qué bueno, Blanca. O sea, mientras sean manifestaciones pacíficas y en orden, es una garantía constitucional. Y lo aplaudimos. Claro, tampoco estamos ciegos. Claro que todo este país va a darse cuenta de cada convocatoria, Blanca. Es decir, como yo te decía, la de hace menos de una semana, el domingo pasado, fue una convocatoria ciudadana, notoriamente ciudadana. No hubo, no se veía ni una fila de camiones, Blanca. La gente se desplazó por su propia voluntad a manifestar. Ahora vamos a decir lo mismo para la marcha que ellos convocan. Y no estoy demeritando, por supuesto que habrá ciudadanos que quieran ir, obviamente. Pero evidentemente que este país se va a dar cuenta si ese es el grado de la convocatoria o si vamos a ver al aparato gubernamental Blanca en su pero máxima expresión usando recursos públicos para una marcha. Va a ser muy notorio si es del primer tipo o del segundo. Y bueno, pues que la gente... Pues ahí lo tenemos, de diputado. Nos quedamos con que la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD se consolidó nuevamente en lo legislativo y rumbo a las elecciones del 2023. Así es, seguida Blanca. Así es. Y todo va por buen camino y tomando buen brujo. Y la gente puede estar contenta de saber que vamos a detener una reforma regresiva para la libertad democrática de este país. Pues ahí lo tenemos, Jorge Romero, coordinador del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por esta comunicación, diputado. Gracias a ti, Blanca. Bonito día. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!